El Cera y el Chavo, mi compa chino, cálense macizo, mi compa Aquí me les presento, yo soy Cerapi Santadar No escucho ni corridos, pero con todo y la cara Venimos con el pago, ya seré serenidad Somos tranquilitos, pregúntele a mi compadre Pues eso afirmativo, mi bandera es la payita Señor Ismael, traigo puesta la camiseta Yo también me presento, mucho gusto, soy el Chavo Soy el señorón, que no hay la bandera de lado Le parece compadre, si agarramos la fiesta No trae ganas, este ya nos amanezca Yo traigo full skiller, bien aguanta la carreta Que nos acompañen los amigos de Anevera Saludos a Pus L.A., Pus L.B. Y a 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 Pus L.B. Les presento un gallo fino, oro vale lo que pesa, acto asombrado al peligro Y agarra la metralleta, un hombre de gran valor, ese silencio pelea Y a Pus L.B. 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 Pus L.B. Y a 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 Pus L.B. En un nuevo álbum Se llama El Corrido Del Gerente Soy el gerente de la empresa Y un zombie en la calle Más de licuado No se mira nada, está apagado Está apagado Arriba, no se mira nada Soy el gerente De la empresa Y soy la cabeza Para el sonar de talco Nos pido en un detalle Europa delante Resiste el retraso El morro bien apodado Por los santas custodiados Mi hermano no me ha mirado Pa' que quede claro Que el resto del barrio No tengo ningún problema Tal vez que me enseñe Mi referencia Ve, igual que mi padre No me gustó muy grande Soy su descendencia Soy Ismael pa' que sepa Soy de la empresa Y la Z Solo salgo en mi trabajo Y pido en dejado Al pie de la letra Si se trata Si se trata de parrandas Soy de los que pagan Para terminar el hábito No quiero en los lugares Y solo en las mujeres Más te mas me gradan No digo que soy de agalla Pero se pinta la raya Cuando hay trabajo de gallo, da que del cielo, viento la calma Celebramos a Noralde, pero para el jale, le damos al tope Brindo con el compa Ruki, porque está el tirante Se encuentra la orden, niño fuiste de los míos Chavo, cuñado y amigo, que avista pa' los chapitos Van al pedico, cuéntale al tiro A mi hermano se le extraña ese niño salvada, lo llevo en la mente Vicente sigue vigente, aquí toda su gente estará con él siempre Bien firmes y de los plebes, bien firmes y bien pendientes Saluda a mi hija en el flaco, era mi hermano Un frácido, gente Por la sangre que yo llevo el contrato es eterno, no busco salida Algo es muerto, quiero romperla, mi padre lo defiendo Pero le doy la vida, que respalda y me aconseja Formo parte de la empresa Yo soy el Raima y yo, no soy tu mala referencia Que ve la herencia Gracias por ver el參